¡Hey amigos! Hoy les quiero hablar de este tema que es Tengo una casa y quiero criar gallinas Este tema es bien bonito e interesante, ¿no amigos? Hoy les quiero hablar un poquito de ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta para poder criar gallinas? Bueno, voy a hablar un poquito el primer paso, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer tú es pensar, ¿no? Si te fueras de vacaciones, si saldrías de tu casa O mejor dicho, si sales de casa o estás en constante viaje ¿Tienes a alguien que realmente puede cuidar a tus gallinas? ¿Puede reemplazarte? Mejor dicho, de que si tú te vas de paseo una semana, unos días ¿Hay alguien confiable que va a cuidar tus gallinitas? ¿Quién te puede reemplazar? Eso tienen que ver mucho, amigos ¿Saben por qué? Porque ya que a las gallinitas se le tienen que dar de comer, ¿no? Se le tiene que dar de comer Se le tiene que dar su aguita Todos los días No solo una vez por semana No es cuidarle dos veces por semana, ¿no? Son todos los días cuidar a estas gallinitas Y eso tienen que tener bastante claro Antes de animarse a criar estas aves Es bien fundamental, amigos Ya que uno, para que alimenta a las gallinas Tienes que cazar todos los días O para que recolectes los huevos Ya muchos saben la historia Y otros, los nuevos, no conocen, ¿no? Yo tenía en el campo Tenía gallinas de huevos verdes Yo me fui de viaje Lo peor es que no me fui de viaje Por una semana ni nada de eso, ¿no? Yo solo me fui de viaje dos días El viernes en la noche salí de viaje Sábado y domingo, ¿no? El domingo en la noche ya estaba regresando Regreso, amigos Y ya en ese tiempo que fui de viaje Había encargado a un conocido, ¿no? A un conocido para que me cubren las gallinas Y justo la gallina Una de las gallinas que se desaparece cuando vuelvo Es la gallina de huevos verdes, ¿no? El conocido me dice que realmente En la mañana sí estaba Pero cuando ya volvió en la noche O sea, para que ya encierre los pollos Para que cuente, ya no estaba la gallina, ¿no? Realmente me ha oído bastante Uno, porque ya era gallina que ponía huevos No eran chiquitos, eran gallinas Y era gallina de huevo verde Así que, amigos Eso es la primera parte del video, ¿no? Siempre, si van a criar en casa Recuerden que deben estar estable O si viajan Alguien que realmente es de confianza Suscríbanse No eran chiquitos, eran chiquitos Gracias.